Me perdonan los destinos, cinco vueltas con la mía Apareciendo, apareciendo, me preparo en nuestro cocho Que no tengo otro de día Apareciendo, apareciendo Apareciendo, apareciendo, apareciendo Apareciendo, apareciendo, apareciendo Apareciendo, apareciendo, apareciendo Apareciendo, 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 apareciendo Perú ¡Parega ese! Perú ¡Parega ese! Parega un millimeters lento de un peso de tu papel ıyla con tu peso en tu papel ¡Gracias! 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 En tus brazos por seguirnos en las redes sociales gracias a Joel Palacios que hace posible que estemos hoy aquí con ustedes que ha creído también en el talento de nosotras de las mujeres, así que muchísimas gracias a todos ustedes besos, a la chica seguidora de Canela, muchas gracias niñas, a todo el staff de palco de eventos Joel, muchísimas gracias nuevamente gracias chicos por traernos, por llevarnos, por dejarnos y poder estar grabados a ustedes es igual de feria de Canela hasta los años ¡Gracias! 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 y esta amiga mía por ahí también la están pidiendo en el balcón ¿cómo está la gente aquí adelante? cuéntenos los de allá en medio ¿cómo la están pasando? rechifladita rechifladita los del fondo los de arriba eso es esa mesa esa del fondo rechifladita rechifladita amiga mía quiero que hagas quiero refugiarme en ti yo nací a chamarón el amor dentro de mi amor no llores por favor en todo tu dolor en todo tu dolor en todo tu dolor en el nombre de mi vida en el nombre de mi sueño a ti en el lado todo me has dado mi cuerpo y a brillar de tu luz a brillar intenten en mis formas hacérmelo saber pero tú no me creías muchas veces hable en tu boca y llega a la mente lo que sea contigo con todo lo merecía es un hijo y la luz por el daría que mi sueño y es un tanto día que si volviera yo lo perdonaría y no lo hagas 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 Escúchame bien, amiga mía Voy a ayudarte a salir de esa guía Escúchame bien, amiga No tienes derecho a destrozar comida Escúchame bien, amiga mía Voy a ayudarte a salir de esa guía Lo que puedo hacer si me ha de miedo Que me caña y ahora sí lo que hace Escúchame bien, amiga mía Voy a ayudarte a salir de esa guía Me callaba que me vencía El sol no me da, eso yo lo sabía Escúchame bien, amiga mía Escúchame bien, amiga mía Voy a ayudarte a salir de esa guía Lo que me da, no se veía la guía toda Lo que me da, no se veía la guía toda Lo que me da, no se veía la guía da Lo que me da, no se veía la quía toda No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.